Entre los beneficios que te brinda ser una consultora Jafra está el uso de Jafranet. Es un apoyo que Jafra pone a tu alcance para facilitar el desarrollo de tu negocio propio e independiente, a través de un acceso fácil, cómodo y seguro. Desde cualquier lugar en donde se cuente con una computadora con internet, casa, oficina o café internet. Es por eso que te invitamos a que conozcas la forma de visualizar la información en la página de Jafranet. En la página puedes capturar y consultar información propia y de tu grupo de consultoras. Para accesar a la página de Jafranet, lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador de internet y en la barra de direcciones escribir la dirección correcta de la página. En este caso sería www.jafranet.com.mx Una vez que hayas ingresado a la página de Jafranet, esta te solicitará tu VLIS y tu número de NEG. Estos los puedes encontrar en la parte inferior izquierda de tu factura. Una vez que hayas ingresado, podrás observar en tu pantalla los siguientes puntos. Centro de notificaciones para mensajes y avisos importantes para tu negocio propio. El siguiente es el centro de banners. Aquí se muestran en unas pequeñas imágenes las ofertas más relevantes del mes. También contamos con un mapa de sitio, el cual te hará más fácil tu visita a este espacio. Este funciona de la siguiente manera. Al pasar el cursor por encima de este pequeño círculo, se desplegarán varios subtemas, como lo es promociones, linaje y mediación, consultas generales, capturas y estado de cuenta. Basta con que le des en el iconito de más para que se desplieguen las opciones de este menú. Como podemos ver en este ejemplo, se desplegarán de estado de cuenta personal por número de VLIS y recuperación de factura electrónica. Si le damos en otro, por ejemplo, capturas, se desplegarán algunos menús que parten de este tema. Como lo son transferencia de puntos, la activación de la tarjeta Walmart y monedero Liverpool, comentarios y sugerencias, pedidos y facturaciones inteligentes. En promociones podremos encontrar el brillo del éxito, premios solicitados, puntos de estado de cuenta y club VIP. Si vamos a linaje y mediación, encontraremos el tema de preanimadoras de excelencia y los patrocinios que tienes hasta el momento. Si vamos a consultas generales, podremos ver toda esa información que debemos de checar cada mes como consultoras. Aviso de producto, avisos generales, programa de facturación, universidad Jafra, dirección de oficinas de servicio, teléfonos de servicio, impresión de formatos, activación de NIC, correo electrónico y celular, folletería del mes. Por el momento utilizaremos Jafra.net para una de las acciones más importantes de este sitio, por lo que iremos al mapa de sitio. Iremos a la sección de capturas. Se desplegará pedidos y facturación. Nos mandará directo a esta página, la cual nos muestra una hoja de pedido, tal cual nos la mandan cada mes en nuestras cajas, pero esta es un poco más interactiva. Aquí podemos checar nuestros datos de captura. Tenemos nuestro beliz y nuestro nombre. Si pertenecemos al club BIF, el nombre del porteador, el estatus de crédito, que en este caso está en cero, lo cual quiere decir que la clave está correcta. Tu límite de crédito, el total de puntos disponibles y que no has canjeado, la categoría que tienes y algunos otros datos que son exclusivos para la entrega de tu pedido. Todo esto vendrá en tu factura. Para llenar un pedido, pongamos un ejemplo. En esta ocasión pediremos aguas de aroma. Para eso necesitamos saber la clave de nuestro producto, la cual es... Y posteriormente la cantidad. Recuerda que puedes revisar a qué cantidad asciende tu cuenta dando clic en el botón de revisar pedido. En esta ocasión, el producto que solicitamos está en promoción y cuenta con un regalo, el cual será facturado más no cobrado. Hasta este momento, nuestro pedido en letra A lleva 1640. Hasta este momento, el resumen de nuestro pedido, que se encuentra al lado izquierdo, nos indica que tenemos un importe de 1640 en letra A, que en letra B no pedimos nada, no tenemos ningún descuento adicional. La comisión del banco siempre se refleja en esta parte, el costo del flete, el subtotal, al que se le agregará posteriormente el IVA. Al final, cuentas con el importe total de tu pedido. Este se verá reflejado en tu factura. Puedes ir a la parte de abajo de la página y ver cuáles son los reconocimientos ganados por este pedido. Estos llegarán junto con tu pedido y tu factura. Algunas veces, pasamos por alto algunas promociones, de las cuales estamos a punto de ser acreedores. Estas se mostrarán en este espacio de la izquierda. Como podemos ver, dice promociones solicitadas que no cumplen las bases. En este recuadro de aquí, podemos checar algunas promociones de las cuales tal vez no nos hemos dado cuenta y podríamos ser acreedores. Pero volvamos a los botones de arriba. Si es tu decisión dejar el pedido tal cual está, no bastará más que darle en el botón de confirmar pedido. Puedes revisar tu pedido cuantas veces sea necesario o hacer acciones tales como borrar algunos productos que están de más en tu pedido. En este caso, borraremos dos y agregaremos solamente ocho. Solamente tenemos que darle en revisar pedido otra vez y actualizará la cuenta hasta el momento. Si no te favorece ninguna de las promociones o te das cuenta que te has equivocado en las mayorías, puedes ir al botón de limpiar captura. Una vez que hayas terminado de agregar todos los productos que necesitas en tu pedido y hayas revisado el importe total del mismo, puedes confirmar tu pedido. Se abrirá un cuadro de información que dice el monto total de tu pedido y algunos datos de tu facturación. Si estás de acuerdo con ellos, dale en Aceptar y este será enviado a Jafra. Como ves, con el uso de Jafranet podemos controlar gran parte de nuestro negocio propio. Solo es cuestión de explorar sus opciones y darle el uso adecuado a cada una. ¡Anímate e inténtalo ya!